Música Quiera que llegara muy pronto el año nuevo Para decirte mi alma lo mucho que te quiero Pues me gustó ese día pa' darte mi cariño También para pedirte que unamos los destinos Si aceptas mi cariño y dices que me quieres Te juro nos casamos del verón de haber reyes Pero si tú no quieres mi amor que si es sincero Será tu cruel adiós entrando el año nuevo Si aceptas mi cariño y dices que me quieres Te juro nos casamos del verón de haber reyes Pero si tú no quieres mi amor que si es sincero Será tu cruel adiós entrando el año nuevo Música 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 Música